El artículo ha sido verificado para garantizar la mayor precisión posible, el contenido incluye enlaces a sitios de medios acreditados, instituciones académicas de investigación y, ocasionalmente, estudios médicos. Todo el contenido de nuestro sitio web se ha revisado, sin embargo, si consideras que nuestro contenido es inexacto, desactualizado o dudoso, puedes contactarnos para realizar las correcciones necesarias. Este artículo fue redactado y avalado por la farmacéutica María Viján de los tipos de medicamentos se pueden clasificar en función de su acción, vía de administración o indicaciones terapéuticas. La OMS utiliza el código ACK, anatómico, terapéutico, químico. Se trata de un sistema europeo de codificación de sustancias farmacéuticas y de los tipos de medicamentos, según este sistema, a cada medicamento le corresponde un código ACK que se especifica en su ficha técnica. Este código consta de siete dígitos alfanuméricos. No obstante, en la actualidad, un mismo principio activo puede tener más de un código ACK, si se emplea en indicaciones diferentes, ¿qué es un medicamento? Un medicamento es una sustancia, o la combinación de varias sustancias, que cuenta con propiedades para el tratamiento o la prevención de enfermedades en las personas. Se puede administrar con el fin de restaurar, corregir o modificar las funciones fisiológicas, y ejerce una acción farmacológica, inmunológica o metabólica. Principio activo es el componente responsable de la actividad del medicamento. Se trata de toda sustancia de origen humano, animal, vegetal, químico o de otro tipo, que actúa por sí misma en nuestro organismo. Un mismo medicamento puede contener uno o varios principios activos. Excipientes en general, la cantidad de principio activo que se necesita es muy pequeña, por eso, para facilitar su manipulación se mezcla con los excipientes. Son sustancias sin ninguna actividad que se añaden a los principios activos para estos fines, servirles de vehículo. Hacer posible su preparación y su estabilidad. Tener buenas propiedades organolépticas. Determinar las propiedades físico-químicas del medicamento, así como su biodisponibilidad. Algunos excipientes deben figurar obligatoriamente en el embalaje del medicamento. Especialmente algunos edulcorantes, que deben tenerse en cuenta en caso de personas diabéticas o intolerantes a la lactosa. ¿Cómo se pueden clasificar los tipos de medicamentos? Para que aprendas a diferenciar los tipos de medicamentos, la clasificación más sencilla es aquella que se basa en las principales acciones farmacológicas o indicaciones terapéuticas. Analgésicos este grupo de medicamentos están indicados para aliviar el dolor ocasionado por lesiones, golpes o heridas. Los analgésicos pueden ser opiáceos y no opiáceos. Los primeros pueden generar dependencia, como la morfina, y solo se utilizan bajo control médico. Sin embargo, los no opiáceos pueden incluso adquirirse sin receta médica como es el caso de algunas presentaciones de paracetamol. Antinflamatorios Los antiinflamatorios no esteroides como ibuprofeno, tienen como objetivo aliviar el dolor ocasionado por un proceso inflamatorio. Entre los efectos secundarios más frecuentes de estos medicamentos se incluyen desarrollar úlceras, aumentar la presión sanguínea o producir alteraciones renales. Antipiréticos son medicamentos que disminuyen la fiebre, pero además tienen propiedades analgésicas como es el caso del paracetamol y el ácido acetilsalicílico, aspirina. Laxantes y antidiarréicos Los laxantes son medicamentos que se utilizan para aliviar el estreñimiento ocasional o el producido como efecto secundario de otros tratamientos farmacológicos. Pueden actuar por lubricación, estimulación de la motilidad intestinal o aumentando el bolo intestinal. Su uso debe ser puntual, puesto que si es prolongado en el tiempo, el intestino no funciona adecuadamente, se altera la flora intestinal y no hay una correcta absorción de nutrientes. Por su parte, los antidiarréicos se emplean para reducir el número y consistencia de las deposiciones en los procesos diarréicos. Antifúngicos Antifúngicos Dentro de este grupo los medicamentos se pueden clasificar en función de la gente causante de la infección, antibióticos, infecciones bacterianas. Antifúngicos, infecciones por hongos. Antivirales, la infección es causada por virus. Antifúngicos Antitusivos y mucolíticos Este tipo de medicamento se utiliza a tratar la tos seca e irritativa, no productiva, actúan sobre el sistema nervioso central o periférico para suprimir el reflejo de la tos. Los mucolíticos tienen como objetivo fluidificar y facilitar la expulsión del moco, mejorando la respiración. Antíacidos Antíacidos se emplean para disminuir la acidez y las secreciones gástricas. Pueden actuar neutralizando la acidez o disminuyendo la producción de ácido en el estómago, uno de los más conocidos es el omeprazol. Antialérgicos Antialérgicos En este se incluyen los medicamentos que alivian los efectos negativos de la alergia, así como de las reacciones de hipersensibilidad. Los más empleados son los que pertenecen al grupo de los antihistamínicos. Conclusión La cantidad de tipos de medicamentos es muy amplia y sigue creciendo, como es el caso de los medicamentos biológicos. Es importante hacer un uso racional de los fármacos y acudir a los profesionales de la salud para evitar la automedicación. Alguien 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 Gracias.